Música Cuán falso fue tu amor, te has engañado El juramento aquel, que era fingido Solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel, que yo habría soñado Con que te vendes, ey, noticia grata No por eso, te odio y te desprecio Aunque tengo, poco oro y poca plata Y en materia, te compras, soy un necio Espero, a que te pongas, más barata Sé que algún día, bajarás de precio Oye, Salome, perdónala Perdónala Oye, Salome, perdónala Oye, Salome, perdónala Perdónala Oye, Salome, perdónala Perdónala Edmer Si baja Si había muerto, que se Oye, Salome, perdónala Oye, Salome, perdónala Calata Vaio, perdónala Subra Abuelo Cuánto Cuánto Oye Salome, perdonala Perdonala Oye Salome, perdonala Perdonala Perdona 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 Perdona